En el Banco de Occidente Panamá estamos contigo donde estés. Queremos que conozcas más nuestra oferta de canales y servicios digitales. Aprende cómo descargar extractos y certificados bancarios. Para descargar extractos, ingresa a tu banca en línea. Da clic en tu cuenta bancaria. Presiona en Ver más acciones y selecciona Estado de cuenta históricos. Selecciona el mes y año que deseas consultar. Da clic en Descargar. El documento se descargará en archivo PDF. Ahora conoce cómo generar certificados sin ningún costo. En tu banca en línea presiona en la opción Certificados, ubicado en la parte inferior del panel izquierdo. Tendrás tres opciones de certificados. Referencia bancaria, constancia de inversión para depósitos a plazo y certificado anual. Da clic en el certificado que requieres descargar. Presiona el botón Descargar Certificado. El documento se descargará en archivo PDF. Así de fácil puedes descargar extractos y certificados bancarios sin ningún costo. Estamos contigo donde estés. Banco de Occidente Panamá.